Cuando me besas tú Hace que cojo un pasaje Me vaya en un viaje Cien mil años luz La luna bajo tu traje De acá se ve Nos sentimos en cero Tu cuerpo me está bloque Será el efecto del THC O del humo que te pasa a mi boca Bebé, tú eres otra Cuando en tu cuerpo suelo aterrizar Y no me despego hasta que me besas tú Hace que cojo un pasaje Me vaya en un viaje Cien mil años luz La luna bajo tu traje Y acá se ve Si me dieran esto a ver Viviría pegado a tu boca O lo más cercano a tu punto B Y así mis manos no se equivocan Cuando te toca mami Dice que te ponga a flotar Aunque no soy el primero en llegar Yo sé que se siente como si fuera Te conozco más adentro que afuera Y ya no hace falta aprender Porque ya tu cuerpo me hace también Si yo podía ser fiel Hasta que me besas tú Así que cojo un pasaje Me vaya en un viaje Si mil años luz La luna bajo tu traje Y acá se ve Nos sentimos en cero Nos sentimos en cero Nos sentimos en cero Nos sentimos en cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!